don omar viene y escucha lo mío y le da nota como marcha va a grabar conmigo por encima del diablo entendiste que lo que que él no le dé para grabar y ya y si no graba él tú sabes que es un bobo respeto para don omar por si no graba él que yo le estoy dando esa oportunidad va a grabar a otro entiende que sabe que decía escuchándolo a ellos su música los respeto un paquetón como mal trasado un iluminaria que una vaina alta gama todo el mundo contento él le da para el disco mío me contato vamos en ritmo y de mi contacto yo creo que paro en alta tú sabes agarran un vídeo e hicieron una pan una parodia para ponerme a don omar en contra porque tiraron un disco de que la mamá de la mamá un ritmo y no corrió a nada a nada y como se sintieron de que el nebuleo de que porque se va a ser ritmo ni que porque se va a ser ritmo de mi contato de una vez quisieron ponerme de que di que di que a don omar en contra de que no de que don omar de que hay un tipo cayéndose como que un pariguayo no no den eso al cover para que esté claro no respeta a la gente porque la calería de respeto y de amistad me entiende él me dijo que tú eres su amigo y que yo respeto a la gente yo no ando en lambonería me entiende yo tengo la pico siempre que mi la favorito que yo cualquier rato me lo tatuó que son la gente que yo me entiende monkey black yo no ando yo no ando en lambonería yo respeto a don omar como respeto a dar y yanke un respeto que usted pero de bacane día es de dominicano yo no ando de que di que di que la lo que era tú me habito miran viendo de que en esa lo que era de que que el rime y que que si yo que me está bueno se cobra a mí por mi talento como yo lo respeto a él y de todo que soy futrao con él y de todo cuando iba a hacer la vaina con anuel de mi contacto lo divarian y pusieron anuela divaria por pila y de todo y